En el barrio, a ver, a Chucarro de San Antonio, un taller de motocicletas se incendió en forma, según el dueño, incluso en forma provocada, ingresaron supuestamente ladrones por el techo, él cree que es drogadictos de la zona, y no contento con llevar cosas, incendiaron el taller, son siete motocicletas que estaban en reparación, tres totalmente, son tres motocicletas totalmente quemadas, y los cuatro que quemaron parte, pero son siete, al fin de cuentas, las motocicletas incendiadas en forma intencional. Es lo que nos cuenta el señor Carlos Ayala, dueño del taller. Me ocurrió y me avisaron y vine y me percaté de venida que el techo estaba abierto. Aparentemente entraron por el techo y entraron a robar cosas, y no contento con eso, a la salida quemaron el local. ¿Incendio provocado? Sí, provocado, absolutamente, 100% provocado porque ingresaron, eso es la primera cosa que noté fue que ingresaron, y provocaron el incendio y se fueron. ¿Cuántas pérdidas más o menos? Y muchas, como te digo, son seis, siete motos ajenos que están acá y tengo que reponer. Sí, la mayoría ya está en funcionamiento, ya faltaba retirar los dueños. ¿Estaban adentro? Sí, adentro en el depósito, ahí en un depósito donde se quemaron todas estas motos. Se quemaron todita, o sea, son seis, siete motos. Seguro, siete motos. Tres lo que se quedó inservibles y el resto de los plásticos se quemaron todos. ¿Se llevó algo, sabes, algo que se llevó? No hay idea, ahora estoy mirando, ahora estoy, voy a ver y como te digo, o sea, de que llevaron, llevaron, habrán llevado porque no se han ahí con las manos vacías. Sí, sí.